La Biblia, mi libro especial. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a atar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a atar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. A orar y a atar y también a respetar. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí.